Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a una nueva, otra nueva serie que es Super Mario Land. Y si, esta serie la voy a subir ya los martes y los viernes, así como Zelda 2 Adventure Offline, voy a subirlo los lunes y los jueves. No los he dicho cuando subí, cuando ya grabé el de Zelda 2, pero lo digo ahora. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Saltamos. Y por cierto, esos lumbas se ven bien extraños. En este juego hay enemigos que son extraños. Por su aspecto, más que nada. Y... Vamos a ver. Vamos a probar. Y este bloque da vida. Y tenemos un champiñón. Y lo más curioso, estos es Koopa explotan. No son los típicos Koopa Koopa que los pisoteas y luego los pisoteas una vez para que... Para hacer que se escondan. Y otro pisotón para... Para... Para movernos. Es un arma a doble filo, por cierto. Y... La música... Ni se diga la música de la estrella, claro. No es... 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 Lo que oyeron. y saltamos y llegamos a la meta vamos a ver con que salimos con 3 vidas y ahora tenemos 6 vidas extra saltamos y hay una flor wow esa flor tiene mucho rebote estos bichos no se han visto en ningún super mario hay bichos de esos que no se ven en otros super marios saltamos saltamos y pillamos monedas pillamos money y tumbamos a esos bichos y saltamos y wow golpe aéreo y puntaje extra y pillamos las plataformas y listo pillamos plataforma y vida extra 7 para ser exacto y eso estuvo cerca y llegamos a la meta esas plataformas algunas plataformas son como las donas de infarto que se caen con solo pisarlas y tenemos tendremos 9 vidas y llegamos a la pirámide y las plantas pirañas si que son extrañas pues casi y listo esos tiros son de pura suerte bueno le dimos y los eliminamos y vámonos por uy eso estuvo cerca cerca y toma toma y que le den a esa moneda no importa y vámonos bajando bajando saltamos porque no me fío a esas plataformas derrotamos a esas esfinges escupefuego una esfinges con complejos de Bowser y nos enfrentaremos al jefe que es el faraón un faraón con cuerpo de león una esfinges escupefuego y mira el sonido cuando le damos y derrotamos al jefe y y rescatamos a la princesa pero no es fish sino daisy gracias mario o daisy y y es uno de estos bichos que encontramos en el que hizo su debut en el super mario en digo no en el super mario sino en mario bros y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de desprender me voy a enviarles saludos a Carla Velázquez Temao Catastorm Elucio X Toby Arts Volvazor999 Supercell That's Squid Matsuyungamer y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau Chau